pues sí ni agua antes de todo ay muchachos yo ando hambre poche que ya le dieron de probar un poquito de queso si estaba bueno está bien rico no tenemos tiempo de no comer queso pues vamos a esperar a aquellos porque queramos cortar los limones mentira yo estaba bromeando con la ñaña no los que voy a llevar la ñaña vamos pues de veras ya dijo es que yo le tiré una en directa le tiré una en directa y dije que allá pone su hermana está un palo bien lleno de limones y allá uno deseándole y se queda yo ni no dijo nada mil maneras de pedir dijo Kimbis dijo la vida muy ligerita reflexión por eso le voy a quitar a la hermanita que sembró y no sabe para quién sembró para nosotros no pero unos dos en uno de Giyita lo puede sembrar pero para acá el terreno pero le va a pasar al vecino la fruta que esté por allá de quién es del vecino o tuya del vecino es porque está en terreno ajeno apartado del vecino si cae la fruta allá en el terreno del vecino él se la tiene que comer si porque está en el terreno de Alba me acuerdo yo que antes había un palo que los vecinos de nosotros caían en la bordella y peleaban o enojaban que caían en la bordella entonces es corto siempre cortaba la camita que no caía en la casa ah pero ahí es un vecino complicado estamos hablando de vecinos complicados entonces huele el palo que cae en la bordella fue corto la rama de limón no pero se le secó ah se le secó si debe haber secado como yendo iban a cortar limones con la me 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 a ver si eso pasa pero quebrada la vi que raro porque fíjate que si se seca una rama se seca todo el palo y está seco todo el palo allí está la cosa no se ha secado o sea que le hayas lógica vos cuando una cosa se seca es porque se seca todo el palo y lo raro que se secó solo una rama no le hayas quizás vas a ver puede ser que sí o puede ser que no pues sí no dicen que van a tener siempre ha habido tres ramas en quebrado en quebrado en quebrado es que huele a sopita ellas me andan muy bien sopita madre si esta tarde cae bien la sopita para los enfermos para los enfermos y para uno que está aquí están aburrido si cuando es que vienen a disfrutar los niños que vienen de Estados Unidos tienen que sacarlos al bañuario tienen que sacarlos andan para el revés y derecho allá viene ahí llega como aquí está la vía está la vía mira ahí va el maquilíz hueve como nacen los maquilíz hueve como nacen los maquilíz hueve ese es si si ahí van los maquilíz hueve como nacen aquí maquilíz hueve como nacen palos de maquilíz hueve si todo aquel también es del maquilíz hueve siempre de aquí tiene más de maquillaje le queda el otro lado ahí miren aquí está esta ranita afuera mire ve cuántos limones chularas te desperdiciar vean estos limones allá botado los tienen mire ve haga limón nada si ya tenemos una bolsada ahorita no nos daba la llave pues no está abierta no llegan a tocar eso dice que es peligrosa una vez una vaca queda ahí una persona si es malo peligroso el polo no si no es peligroso la lengua ponedle no el pato es peligrosísimo antes la araña tiene la lengua le poníamos agotado un buchito cosquillito cosas así creen que no era más para más bien bien ¡ay! 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 no me tienes que cortarlo esto todo miren si no es el abajo del palo sí sí dijo mami que la moja ni la cortara ¡ay! 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 una pica ahí con los limones espere que esta onda está si estamos contra ak ¡ay! espere más deporte es así sí si vamos suave va ah p Hank ¡Aaah! qué calor vaj o no a todas las duas aguads ta whenever que saldilla llevamos ponía pata así ahí está le gusta venir a miguel por aquí va vamos yo dije yo no va a venir allá es obvio porque si ha llovido ya en un lazo se van a tirar este una costa qué le iba a decir en un lazo se van a tirar vos te vas a tener un lazo ahí mira las piedras vamos a dar como ha crecido el río ahorita chucos vi que ha llovido va a que ha llovido aquí si aquí lo vio vaya pues ya va a ver a ella le gusta a ver a ella le gusta que pasas a entrar y le va a dejar ah ya le gustó ya dice que quiere que le hagan el toto ah ya le gustó ya le gustó la parte hoy ah ah ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!